Como ustedes saben, se aproxima el partido final de la Copa Santander Libertadores Que hoy está bonito, ¿no? Tanto Fox Sports como la banda de Santos, que es parte de esta gran familia Han estado haciendo un concurso por todos aquellos que de repente están en su casa Y narran los partidos, que escuchan al Chacala Chacala No, wey Que se escuchan así y dicen, yo quiero estar ahí con ellos, compartir Y narrar una final de la Copa Santander Libertadores Imagínate, con Peñarol, con Santos, con Brasil Y yo me sé palabras en portugués y que las hay briñas Y quieren formar parte de este gran partido final, además de la familia Fox Sports Lo único que tienen que hacer era subir su video a YouTube Poner locutor Samson y su nombre y aquí vamos a elegir a los mejores Para que vinieran a narrar un gol aquí Y de ahí decidiremos quién va a ser el ganador El finalista ganador, que al final se convertirá en el locutor Samson Fox Sports De la Copa Santander Libertadores Exacto, de la gran final Y bueno, ya tenemos a los finalistas Así que vamos a ver, vamos a ver en este momento A ver el video con que llegó nuestro finalista de esto Y arrancó la pachanga que unió toda Latinoamérica Las Copas Santander Libertadores En esta ocasión las águilas de la América Recibiendo al Nacional de Uruguay Que acuere por el sector con la derecha de la región Vamos a ver si no importa Prefiere balón filtrado hacia el centro Voto controla Voto dispara Un gol de Bocqueo El que ataca el número 29 Personalizado mexicano Vete un zapatato Un movimiento sabroso Projeto Pegatito al barro Para el rácido posibilidad Arrancó de los muellos Vemos a la repetición que estaba cuenta Vicente y Gustavo Guitano Rivera que ya entró a su directora de izquierda al momento de tapar el defensa de derecha la coloca como un hueso ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! La boca más de aire que te aventaste para decir tanta palabra y tanto gozo Primero, asesinadas felicidades y bienvenidos por estar aquí por ser parte de los cineastas Samsung que te regala, nomás para empezar, una camarita el negro te va a describir qué es lo que tiene esta cámara traída Es que, cuando te vas a hacer un quemón quítas en la coxiloma y te vas a quedar Ahí les va, la cámara es la ST-65 no se molesten buscarla porque no está en el mercado es exclusiva para los ganadores es de 14 megapíxeles graba en alta definición y tiene un diseño con acabados de aluminio única en el mercado no está a la venta ¿Cómo está el narrador? Una maravilla Yo siempre les pregunto eso porque me parece que debe ser una experiencia rara grabarte tú aquí mismo ¿Cuántas veces te grabaste hasta que quedaste contento y dijiste esta es la que voy a subir? No, honestamente me grabé como 30 veces 40 veces Sí, en lo que armé el video, en lo que le di ahí más o menos un formato decente para poder mandarlo y después la voz y fue como unas 30 veces para que me gustara Oye, pero esto que dice para decirte es bien importante ¿Qué criterio utilizabas? Antes de ponerte a grabar que decías quiero que quede como la de quién o quiero que quede... ¿Cómo la quieres escuchar como público? Entonces digo, sé que tú solito hacías todo pero bueno, ¿en qué te basaste para decidir cuál mandabas? Este... bueno, más que nada me gusta que la emoción del grito de gol yo siento que eso es como que el éxtasis, ¿no? del fútbol entonces... Me enfocaba en eso, me enfocaba que el grito de verdad... Como el orgasmo del fútbol me enfocaba en lo mejor Y claro, claro... ¡Aaah! 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 ¿Dónde eres Andrés? ¿Ya habías soñado con esta oportunidad? Sí, claro, sí, 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 llevo... llevo ya bastante tiempo ahí tocando puertas tratando de conseguir algo en la crónica deportiva gracias a Samsung gracias a todo el equipo de Fox por que hablen esta... ¿Estudio por qué? No, no, yo estudié informática, curiosamente yo estudié informática pero bueno... la crónica deportiva siempre ha sido como que... ¡Qué pasión! Esa es una maravilla, perdón, nada más que diga eso fíjate cuánta gente, no... bueno, emprende una carrera, estudia y demás y se da cuenta a la mera hora que su destino o que lo que le guste le llene la vida y su suerte porque es algo muy difícil... Claro... Él terminó administración y después dijo... Oye, Samsung y Fox Sports ha tenido una oportunidad de abrir esta puerta para nosotros Es algo de lo que valoramos, ¿no? Muchas veces de repente hay empresas que se llevan a gente que ya lleva un... un trayecto importante acá lo que queremos es crecer juntos y ya lo hemos hecho ya fuimos a las universidades donde también salieron varios compañeros que ya ahora son parte de la familia Fox Sports y en este momento también hay que excluir a estas nuevas personas que tienen esta atención y que quieren hacer... y que tienen... y que tienen el valor que vas a tener ahorita porque ya tengo el videolito nadie sabe que gole... es decir, nada más... no dejes de pensar en este momento que todo México más o menos 10 millones de hogares en todas en todas en todas te están viendo te van a juzgar y tienes una única oportunidad de hacerlo y hacerlo y no te pongas nervioso pero no te voy a ir sacrificando porque tienes el pecado de Neymar no te voy a pagar pero no te voy a pagar listísimo venga, este momento corre la zona sartor vámonos que arranque la fiesta quien es el que va a cobrar cerro corteño enfrentando al equipo de Santos yo no sabía Neymar el hombre que que está compartiendo conmigo el día de hoy yo no sabía es Buz de la cena tratando de desmarcarse va a venir el momento de cobrar el que cobra es el ano, sí señor, el brasileño, va a venir a cobrar, mirado, mirado, se sigue haciendo la marca, que nadie, que nadie suelte a su doncella dentro del área, va a venir el centro, el árbitro, ¿qué dice el árbitro? ¿por qué nos saca? ¿por qué nos saca? por el amor de Dios, ahí viene el árbitro, la última pertenencia señores, vámonos, viene el ano con el centro, ¡quien la pega! ¡Gol! ¡Gol! Se levanta, se anticipa, bonito, sabroso, porque eso, vete el remate ganándole al arquero, ahí es el primero, señoras y señores, sí, el mundo ya lo sabe, Santos, Santos le está ganando a Cerro Porteño y en su casa, nada más y nada menos, que en exclusiva, por las pantallas de Popis, no le busque en ningún lado, solamente aquí en la copa Santander y los cabales, con la repetición, el centro bonito, medido, se mueve, no alcanza a peinar con el copete, nada más, sí, Eduardo, con eso es suficiente, para mandar en plan a las redes, ¡Gol! 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 No crees ni contar a mi amiga. Vamos a seguir con este hombre, por favor. Oye, no miraron los hombres de baseball, por ejemplo, Carlos, que ha vaciado el negrito tres veces. A ver, ¿cómo se hace? Se le pega, la voló del parque. Vamos a ver, en este momento, el negrito. Sí, el negrito sabroso, en esta lente de Veracruz. Ya está, ya está en el mundo de Faisy. ¡Le va a fichar! ¡Le va a fichar! Faisy, así es. Viene el lanzamiento. Se prepara Faisy. ¡Viene la curva! ¡El negrito! ¡El negrito remoto, pero con el bico, señoras y señores! Una, una pelota directamente en la frente. ¿Te gusta el deporte? Sí, un poquito. Sí, sí, el fútbol es como que... Esto es lo que crecía, entonces... ¿Qué político? ¿Te gusta el deporte? Sí, sí, un poquito. Este a mi vez queda muy cerca el foro sol de ir a su casa, de ver a ustedes, y de repente me voy a dar ahí una vueltecita. Se pone muy bueno y... Bueno, hay chismes, hay chismes que dicen que ya no va a ser escenario gargolero, eh. Que regresa la Fórmula 1 a México. Hay un chisme... Mucha suerte, la mejor relación, ojalá, te dejamos pronto aquí en la familia también Fox Sports. Enhorabuena, gracias a tanto. Nosotros vamos a hacer un corte comercial, y regresamos. Hay muchos más invitados. Muchos más informados. Un saludo para el 1.12. ¡Gracias! ¡Gracias!